Hola, buenas tardes, vamos a hacer otro tutorial, aprovechando ahora que iba a liarme a hacerlo, me han pedido un tutorial para explicar como funciona el tema de los elixires, vale, para el tema de los elixires nos iremos al santuario de Asclepio, y aquí tenemos tres pestañitas, info es para subir el nivel de nuestro santuario, subiendo el nivel conseguimos hacer elixires más potentes, y tenemos al hijo, que aquí es donde colocaremos los elixires que potenciaran nuestras tropas, en este caso yo lo tengo de defensa por el panteón, luego tenemos cámara de ánforas, que esto es lo importante, bueno aquí es donde hacemos la mezcla, en el icono nos sale el elixir, tenemos el nivel que tenemos del elixir, y el número de elixires que tenemos, vale, durante el juego nos va dando este tipo de cofres que se nos acumulan aquí, entonces cuando entremos aquí en el santuario, lo primero le damos clic, está seguro que quiere abrir los 23 cofres, correcto, queremos abrirlos, entonces se nos salen los cofres y se nos ponen aquí, aquí nos explica todos los cofres que nos han salido, pero vamos, tampoco es algo, nos viene todo aquí, una vez los tenemos aquí, pues nos fijamos en el número de elixires que tenemos, y ahora lo que queremos es subirlos de nivel, para subirlos de nivel, pues cogemos este que tiene dos elixires, y al clicarlo directamente se nos pone aquí arriba, porque al taber dos, puede mezclarlo, si hubiera uno, le damos a uno, ves, nos dice que no es disponible, por lo tanto, aparece, vamos a mezclarlo y conseguiremos un nivel 2, mezclamos, enhorabuena, tal, 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 la mezcla está hecha, y nos sale aquí el que hemos hecho de nivel 2, antes teníamos uno, ahora tenemos dos, pues vamos a mezclarlo otra vez, le damos clic, nos sube aquí arriba, le damos a mezcla, ya tenemos uno de nivel 3, correcto, ahora nos ha subido aquí, ya tenemos dos de nivel 3, pues así sucesivamente, vale, vamos cogiendo, vamos mezclando los pares, y vamos consiguiendo elixires más potentes, nivel 5 hemos llegado, el máximo que tengo yo creo que sí, es el 6, vale, una vez tenemos los elixires mezclados y lo más potente que podamos, los usaríamos en alijo, pues ahora mismo lo tengo yo en defensa, ¿qué ocurre? hay un tipo de, de, de iconos, o sea, de, perdón, de herramientas que nos da el juego, que se pueden comprar, que nos permite quitar el elixir y guardarlo, en este caso yo no tengo herramientas de ese tipo, ¿qué ocurre? si yo le doy a este para quitarlo, deshacer el elixir, extraer el elixir, si le doy a extraer me pide la piececita, ¿ves? nos pide este caducedo de plata, que lo podemos comprar en mercado, yo no tengo, entonces cuando quito uno lo pierdo, entonces antes de cambiarlo tengo que estar muy seguro de lo que quiero, de lo que quiero cambiar, ¿vale? entonces, si dijera deshacer el elixir, se nos quitaría ese y entonces pondríamos cualquiera de los que quisiéramos, cada uno tiene un poder distinto, unos son de ataque y los otros son de defensa, ¿ves? por ejemplo este es de defensa y nos dice el bonus que tiene cada elixir, los ponemos aquí, ya directamente se quedan activados y entonces mejoran nuestras tropas, o bien de ataque o bien de defensa, no tiene más complicación, ¿vale? bueno, en principio está todo dicho, vosotros si tenéis alguna duda, como siempre, me lo preguntáis en el canal y cualquier compañero o yo mismo si lo sé, intentamos solucionarla, muchas gracias y hasta la próxima, hasta luego.